Un enigmático caso ocurrido en Japón Quizá uno de los más extraños Un caso que guarda una singular historia de la que es partícipe Una muñeca Okiku A través de la historia los muñecos siempre se han convertido en el juguete favorito de todo niño Pero al igual que otros objetos, el tema de lo paranormal siempre está presente El día de hoy les hablaré acerca de Okiku Una muñeca con una historia estremecedora Japón, 1918 Todo comienza en 1918 En aquel entonces un joven de 17 años El mayor de la familia Suzuki Decide comprar una muñeca para su hermana Kikuko De tan solo 3 años La más pequeña de la casa Y esto como recuerdo durante su visita a la ciudad de Sapporo Una muñeca de porcelana De escasos 40 centímetros de alto Cabello negro Y vestida con un kimono tradicional japonés La pequeña disfrutó tanto de su nueva muñeca que cargaba y jugaba con ella todos los días E inclusive le otorgó un nombre Okiku Eran prácticamente inseparables Hasta que un día Llegó una gran tragedia Kikuko contrajo una grave enfermedad que la obligó a guardar cama durante meses Y a pesar de estar muy enferma No se separaba de su muñeca Y la cuidaba cuanto podía para que esta no sufriera daño alguno Después de 5 meses en reposo Las condiciones de salud de la pequeña iban empeorando Severas complicaciones con gripe y fiebre ocasionaron que la niña falleciera Justo una noche de enero de 1933 Y como es de costumbre en Japón La pequeña difunta fue cremada junto con varios de los objetos que más estimaba Pero la familia olvidó dejar un objeto más que debía incinerarse junto a ella Su inseparable amiga La muñeca Okiku Familiares de la pequeña decidieron conservar la muñeca y colocarla días después junto a sus cenizas Pero con el paso del tiempo algo extraño empezaba a suceder El cabello de la muñeca Okiku comenzaba a crecer inexplicablemente Fenómeno que ocasionó que la familia creyera que el espíritu de la niña Se encontraba de alguna manera dentro de la muñeca Incluso cuando decidieron cortarle el cabello Este volvía a crecer extrañamente siempre hasta las rodillas Octubre de 1939 Justo a tres meses del comienzo de la Segunda Guerra Mundial La familia Suzuki decidió trasladarse a la isla de Sahalín Sin embargo, aunque creían que el espíritu de la niña se encontraba dentro de Okiku No estaban dispuestos a llevarla consigo Por lo que acordaron llevarla al templo Manenji junto con sus cenizas La familia un tanto nerviosa y con incertidumbre ante un posible rechazo hacia la muñeca Explicaron al sacerdote del templo el extraño suceso que acontecía en Okiku Y por supuesto, su entrañable pasado Sin embargo, aquel sacerdote inmediatamente aceptó cuidar de ella Todos los monjes del templo fueron testigos del peculiar fenómeno en la muñeca Y cortarle el cabello se convirtió en toda una tarea habitual en el templo Un par de años después, la familia estaba de vuelta No dejaban de sorprenderse Pues su cabello continuaba creciendo tal como la última vez que la tuvieron en sus manos Investigadores de varias partes del mundo han visitado el templo En busca de alguna explicación racional al suceso Algo destacable fue un examen científico practicado en el cabello de la muñeca Mediante el cual se llegó a la conclusión de que se trataba indudablemente de origen humano Algunos confirman este estudio señalando Que desde hace siglos era común implantar cabello humano a las muñecas Para darles ese toque de realismo Pero lo curioso del caso es que el extraño crecimiento de cabello Continúa siendo todo un misterio La historia de la muñeca Okiku es conocida en todo Japón Una historia que ha sido llevada a las novelas, películas y obras de teatro Actualmente cualquier persona que desee visitar a la muñeca Okiku Lo puede hacer en el templo Manenji Situado en la localidad de Hokkaido Custodiada dentro de una modesta caja de madera Y con la mirada fija en todos los visitantes Tal vez en la búsqueda de una forma Una forma de regresar a la vida Esto es El Mundo de Cabeza Buenas noches La historia de las primeras LaOU' print El Mundo de Cabeza El Mundo de Cabeza Estatal